¡Suscríbete al canal! En todos los órdenes del juego, en todo, lo superó anímicamente en presencia en la cancha, en las pelotas divididas, en la idea del juego, en las ganas de jugar el partido, en la idea de afrontar estos partidos como los que realmente son. Y yo vi un equipo de River preocupantemente livianito, preocupantemente livianito y no en la primera vez. Vi un equipo de River desbordado anímicamente, sin respuestas, superado por el rival, sobrepasado por el marco, por el contexto, de una cancha de Vélez que empujó a su equipo en una actuación sensacional, entre otros, de Lucas Prato, que jugó un partidazo. Prato bailó a toda la defensa de River. Y la realidad también es que es eso también, ¿no? Prato es un jugador que nosotros pensamos que ya no estaba, que ya no estaba. Y hoy, miren cómo estuvo Prato, miren cómo estuvo Prato. Y después, las cuestiones que realmente cuesta entender, ¿no? Cuesta entender. Los cambios, el apuro, la desesperación, el no entender el partido. El momento del partido decía que River estaba para perder por dos o tres goles y River seguía abierto sin generar ninguna situación de goles en campo contrario. Y desnudándose en defensa de no haber sido por Armani. El resultado hubiera sido categórico. Pudo haber estado definida hoy la serie. Pero no tengo ninguna duda que esta es la peor actuación de River en el ciclo de Valladol. Primero, tomando en cuenta cualquier partido. Porque lo que nunca pasó, o pocas veces pasó con River, es que nosotros viéramos un equipo tan frágil anímicamente. De tan baja respuesta. Tan superado por un adversario que no es más que River. Que hoy fue más que River. Pero que no es más que River. Y River no tuvo juego, no tuvo ideas, no tuvo conexión. No tuvo temperamento, no tuvo carácter. Para torcer el partido, para pelearlo. Para llevar a un terreno diferente del que se jugó y en el que Vede fue. Muy superior. Es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro que la serie esté abierta. Es un verdadero milagro. Y es un milagro que tiene en sus explicaciones. Porque desde hace tiempo River viene jugando a la ruleta rusa con la defensa. Exponiéndose en forma permanente. Y muchas veces fue Pablo Díaz el bombero que evitó que la cuestión llegara a última instancia. Que es Armani. Hoy fue directamente Armani. Porque la actuación de los centrales de River fue indecorosa. Sobre todo Martínez. En el segundo tiempo no se justificaba su presencia. Tuvo un muy mal partido. Eso no se crea de ser un mal jugador. Tuvo un muy mal partido. Tenía que salir. Es un muy mal partido. O sea, ¿eso significa que no puede jugar más en River? No. Pero eso es el fútbol también. Entender cuando un jugador pasa por una mala noche. Hoy teníamos dudas antes del partido. ¿Cómo iba a estar Casco? Casco es un hombre. Un hombre. Jugó el partido como hay que jugarlo. Mira, la realidad es que River tuvo tres jugadores que sostuvieron en el primer tiempo de partido. Y fueron Casco. Enzo Fernández y Romero. Ellos tuvieron en el sentido del carácter con el que se debe afrontar un partido. Y en el segundo tiempo apareció el descontrol absoluto. En el que fue River. En el que fue un equipo absolutamente anárquico. Con jugadores con dos entrenamientos que fueron tirados a la cancha. Para ver qué pasaba. Una cosa totalmente impensada en un equipo como River. En un entrenador como Gallardo. Demostrando que esta situación nos superó a todos. A todos. O sea, la prestación física de Juanfer. Nacho, Juanfer no estaba en condiciones de jugar. Físicamente no podía ir a ningún entrevero. No podía competir. Puede jugar en el triple por la enorme calidad que tiene. Pero por eso, nosotros lo vemos cuando vemos el partido. No lo ven en Seiza, en los entrenamientos. O sea, no se nota que Juanfer no está físicamente para competir. Yo sinceramente lo de hoy me genera una enorme preocupación. Enorme preocupación. Yo, la verdad, en todo este ciclo maravilloso del muñeco. Con todo lo que lo queremos. Lo que hay que agradecerle. Nunca había un River así. Hoy estoy sorprendido. Porque no esperaba que River fuera así. Eso es el tamaño de la desilusión. La desilusión es justamente cuando vos tenés un equipo que siempre te respondió a las difíciles. Con un entrenador que le dio a River un peso a nivel internacional que antes no tenía. O que había tenido periodo esporádicamente. Y que parece haberse desvanecido en un equipo liviano. Sin argumento, sin temperamento, sin carácter para pelear. Desbordado por el adversario. Hoy realmente Vélez se hizo un festín con River. Fue ampliamente superior. Y el resultado fue muy benévolo. Tenemos que ser realistas. El partido, si salía 3 a 0. No era una locura para nada. Pudo haber sido peor. De no haber estado armada ni el travesar. Al final hasta último. No, me sorprendo. Con una jugada en la que queremos ganarle físicamente a un jugador. Que tiene el doble de ancho del cuerpo. O sea, habrá una impresión muy poco inteligente. Muy preocupante. No encuentro ninguna ni nada bueno para rescatar. Nada bueno para rescatar. Y eso es lo más positivo que tomo para decir. Si después de todo lo que pasó. Si después de haber sido superado como lo superó Vélez. Cuidado. Ojo. Porque apareció Armando. Porque hubo fallas en la definición de Vélez. Porque estuvo el travesando al final. Y porque River quedó solo un gol abajo en la serie. Y estando solo un gol abajo en la serie. River está con vida. Y yo quiero que estas palabras le lleguen al equipo. Que le duela. Que le duela porque esperamos más. Claro que esperamos más. Y claro que estamos dolidos. Y queremos que a ustedes les duela también. Por supuesto que queremos que les duela. Porque estamos defraudados. Por la ocasión que tuvieron. Y vamos a reclamarle que jueguen mejor. Por supuesto que les vamos a reclamar que jueguen mejor. La verdad que no fue una ocasión seria de River. Un partido de octavo de final de Copa Libertadores. Uno esperaba otra cosa. River. No se acostumbró a otra cosa. Y los peores. Nugarrones. Que asomaban en el horizonte. De algunas actuaciones fallidas de este equipo. Se concentraron todos juntos una noche en lineas. En el Amalfitani. Y se posaron. Para ensombrecer. El presente de River. Y apagar nuestras ilusiones. Hoy en día realmente nuestras ilusiones se apagaron. Y la mejor noticia que tenemos para dar. Es que solo estamos a un gol. Estamos vivos. Que Vélez un poquito nos perdonó. Porque igual. Nunca perder puede ser un buen resultado. Pero estar solo un gol abajo. Después de esta actuación. Bueno. Quiere decir que estamos vivos. V alcacía. V8. 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 V8.